8.35, vamos a hablar ahora con un congresista electo y nada menos con el segundo mejor electo, segunda más alta votación. Estoy hablando del almirante retirado Jorge Montoya, que entró con la lista de Renovación Popular. Muy buenos días, almirante Montoya. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo está? Queríamos conocer, como usted imaginará, su reacción ante lo que conocemos hasta ahora, sobre los resultados electorales. Y fíjese, para mí ya el resultado está dado. Tenemos dos bloques en el país claramente definidos, que ha causado sorpresa a muchas personas. Un bloque consistente de un partido democrático y otro bloque consistente de un partido comunista que está integrado por personas de cierta ideología y una serie de peruanos que están dando un voto de protesta. Esa es mi interpretación. Por la grave situación económica en que nos encontramos, por la pandemia que han sufrido, por todo lo que los gobiernos que han pasado, los últimos dos gobiernos, les han hecho vivir en la pandemia, que los ha dejado muy resentidos con el sistema realmente. No tener un lugar donde atenderse, tocar la puerta y pedir por favor que lo reciba en un hospital, después llegar y tener que comprar un balón de oxígeno, algo que debería dar el Estado definitivamente para atender esta emergencia. Todo eso ha generado ese gran bolsón de peruanos resentidos, amargos del sistema y que quieren cambios. Y ellos han visto que Castillo puede ser una posibilidad de cambios. Entonces, ante esta situación independiente, ¿quién gane? Porque eso va a ser lo de menos realmente. Ya tenemos concentrados dos bolsones grandes. Y lo que tenemos que hacer desde el Parlamento, que es el trabajo que me toca, es buscar la unión, buscar los puntos comunes. Y sí hay puntos comunes en toda la gama electoral, de izquierda a derecha, que es las necesidades sociales. O sea, nuestro punto común debe ser desarrollar programas sociales para los que menos tienen, solucionar el problema de la crisis económica, dar empleo y trabajo a la gran mayoría de peruanos, y preocuparnos de su salud y de su educación. Creo que con esos puntos, ejes fundamentales para el desarrollo del país, todos los partidos van a estar de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga. Porque todos de una manera u otra... Pero, almirante, disculpe. ¿Cómo se puede lograr esa relación cordial, esa concordia entre poder legislativo y ejecutivo? De tal manera que no volvamos a vivir lo que pasó a partir del 2016, cuando hubo justamente un enfrentamiento muy fuerte entre gobierno y una bancada, que en varias oportunidades actuó de manera, diríamos, obstruccionista, hacia el propio poder ejecutivo, cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se puede lograr esa concordia? Primero, que nadie tiene mayoría. Se va a tener que buscar alianzas para buscar la gobernabilidad del país. Tiene que haber gobernabilidad. Sin gobernabilidad, nada de lo que vamos a ver, el progreso va a servir. O sea, esa es la primera tarea fundamental, llevarnos bien con el ejecutivo. Hay que hacer una oposición responsable, una oposición razonable, una fiscalización a los actos de gobierno como corresponde. Y si se mantiene todo dentro de la Constitución y las leyes, no va a haber ningún problema. El diálogo va a ser fluido. Eso se lo puedo garantizar. Porque no tenemos ningún afán obstruccionista. Tenemos que sacar el país de donde se encuentra. Estamos llegando al fondo. No se da cuenta la gente. Que analice cómo va nuestra economía. Paseense ustedes por las calles y avenidas y vean cuántos locales cerrados hay. ¿Cuántos de eso se ha producido por una quiebra? La gran mayoría. En otros se vende, se vende, se vende. O sea, Lima, que es el reflejo del país, está en una situación de crisis total. Miles de peruanos sin empleo. ¿Cómo vamos a ponernos a discutir en este momento de temas ideológicos? Ni hablar, pues. Tenemos que centrarnos a solucionar el problema principal del país. Luego podrán venir otras tareas para poder discutir otros temas. Almirante Montoya, usted nos ha dicho que el país está dividido. Esa es la principal conclusión que usted saca de la análisis de los resultados electorales. Y por eso propone una actitud política de los actores en el Congreso y fuera del Congreso de búsqueda de la unidad. ¿Qué papel cree usted que su partido, Renovación Popular, puede jugar en este diseño político que nos está presentando? Ayudar a encontrar el punto común entre todos. Nosotros no tenemos intereses personales. Nuestros intereses es servir al país. Creo que podemos encontrar a todos, a razonablemente encontrar puntos de acuerdo que nos permitan caminar. Y el que salga elegido presidente, cualquiera de ellos, tiene que convertirse en un líder nacional. Un líder que busque la unidad. Que rompa con todo lo anterior. ¿En qué sentido? No empezar a hablar de que yo hice esto, o él hizo lo otro, o estamos así. No. Poner una nueva base para construir la unidad nacional que necesitamos. Y creo que se puede lograr cualquiera que salga. Y es que tiene la voluntad de hacerlo. El país quiere salir adelante. No quiere quedarse atracado como está actualmente en unas discusiones sin sentido. Quiere salir de la pandemia. Pero quiere resultados efectivos de un gobierno que sepa manejar la pandemia. Los actuales no lo han sabido manejar. Y lo peor que existe en una institución es cuando no reconoce sus errores. Los errores hay que reconocerlos para modificar y cambiar. Si uno no reconoce los errores, jamás va a cambiar. Jamás va a mejorar. ¿Y quiénes son los afectados? El pueblo peruano. Es al que se le debe dar el servicio adecuado. Y administrar sus recursos de manera adecuada. ¿Qué resultado cree usted que tuvo la campaña que realizó el líder de su partido, Rafael López Aliaga, quien se movilizó por varias zonas del país con el fin de promover una candidatura? ¿Cree usted que ha tenido el resultado esperado a la luz de las cifras que estamos conociendo por parte de la OMP? La pregunta sería, ¿cómo sería el resultado si es que no hubiera hecho la campaña? O sea, si ha habido un efecto definitivamente en la campaña. Por otro lado, eso es pasado. Yo prefiero hablar de futuro. En el pasado vamos a seguir entrando en discusiones y en diferencias. Porque ha sido comentado sobre una base totalmente diferente, que era ganar la elección. Ahora no se trata de ganar la elección, ahora se trata de conducir el país. Y son temas totalmente diferentes que tenemos que aprender a distanciarlos, para buscar la unidad. Un tema también criticable desde mi punto de vista es que se dio la boca de urna y el conteo rápido, para mí, de una manera irresponsable. Porque eso generó o genera ambiciones o expectativas en la población equivocadas, cuando el resultado final puede ser diferente o puede ser igual. O sea, teniendo o sabiendo por las muestras que se habían hecho antes, que el resultado era apretado, han debido abstenerse de dar esa información para evitar violencia. Había un candidato que había preconizado la violencia, así que no se habían elegido y fraude y esas cosas. Entonces, eso es una alerta para poder vivir en paz. Y para vivir en paz hay que tomar precauciones, adelantarse a los hechos, para evitar que se generen dificultades entre los ciudadanos para generar problemas. Justamente, uno de los temas a los que hizo referencia también, Fernando, con nuestro anterior invitado, es la reforma electoral, que ustedes de seguro van a promover en el próximo Congreso. ¿Qué pasos se deben dar para completar la misma en una reforma que hasta el momento ha sido incompleta? Yo, el primer paso que debería sería estudiar a fondo la reforma efectuada, ver los resultados que se han obtenido de manera objetiva, analizarlos y después, al sacar esas conclusiones, dar el siguiente paso que sería incrementarlas, modificarlas, por decirlo, a lo que salga del estudio. Pero obedece hacer un estudio conciencioso de la realidad, cómo ha sido implementada, qué defectos puede tener, qué virtudes hemos encontrado, y reforzar ambas cosas y disminuir las otras. Señor Montoya, nos ha dicho usted que es el momento de la unidad y que al interior del respeto de la Constitución hay que colaborar con el que salga elegido. ¿Esta doctrina podría llevar a que su partido Renovación Popular participase en un eventual gobierno presidido por Pedro Castillo si él ganara, dado de que él ha dicho que podría convocar a personas de izquierda, centro y derecha? Ahora, ¿ustedes creen que algunos cuadros suyos podrían integrarse a un gobierno de Pedro Castillo si es que él ganase y si respeta este pluralismo en la composición de su gabinete? ¿Usted mismo daría el paso a ser ministro en un gobierno de unidad nacional? Sí, en nuestro partido no se va a comprometer como partido para hacer alianza con ningún partido de gobierno. Se va a mantener como una oposición responsable, pero no va a negar la posibilidad de que si hay algún integrante del partido que quiera participar a invitación de alguno de los candidatos que salga elegido presidente, puede hacerlo. Le vamos a dar la libertad total para hacerlo. ¿Usted mismo? Como partido, como partido, perdón. ¿Usted mismo? Tendría que analizarlo si es que se presenta esta situación. Pero tenemos que tener claro que el partido va a mantenerse como un bloque de oposición responsable y tratar de buscar la unidad en el Congreso y en general en todas las actividades de gobierno. ¿Pero se va a mantener como un bloque de oposición en ambos casos? ¿O solamente en ambos casos? En ambos casos. ¿Se gana Keiko Fujimori también? Pese a que han hecho campaña por ella ustedes. Hemos dado un apoyo incondicional en la campaña a Keiko Fujimori. No hemos pedido nada de cambio. ¿Pero por qué? Porque respetamos nuestra libertad como partido para no formar alianzas, que es nuestra decisión, sino más bien formar una oposición responsable o un bloque responsable. De acuerdo. Pero usted dice que, perdón, Fernando, usted dice que Almirante ha habido un apoyo incondicional hacia la candidata Keiko Fujimori. En un eventual gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo podría llegarse un entendimiento ante posiciones tan distintas, diríamos así, como lo han mostrado en esta campaña ustedes, con relación a Perú Libre? Porque el Perú está primero que todo. Y hay puntos de encuentro que se van a encontrar, ya se los he mencionado al inicio de la conversación. Y esos puntos los tiene también ese partido. No somos de ideología comunista ni la vamos a aceptar nunca. No vamos a llevar el debate ideológico al Congreso porque no tendríamos salida. El debate ideológico se dará en las ánforas en la próxima elección. Eso hay que mantenerlo claro. Mantengámonos ahora tratando de saltar al país de donde se encuentra. Y eso, la única forma de hacerlo, es buscar unidad. De acuerdo. Permítanos, por favor, Almirante Montoya, ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra entrevista con usted, Carlos. Vamos a la pausa. En el 149 estamos conversando con el almirante retirado, Jorge Montoya, que ha sido elegido congresista en la lista de Renovación Popular. Y queríamos preguntarle, usted ha hecho críticas severas contra la gestión de los dos últimos presidentes. Quisiera saber si estas críticas, de decir, contra Vizcarra y contra Zagasti, se refieren también a la gestión de la pandemia que viene haciendo el actual gobierno. Se refieren, sí, a la pandemia desde el inicio. Ha sido mal manejada. Ahora, actualmente, lo único bueno que hay en este tema de la pandemia son las vacunas. Y dos dosis de vacunas las he recibido de una manera eficiente. No tengo ninguna queja contra eso. Al contrario, los felicito por cómo han montado el tema de la vacuna. ¿Y qué es lo que reprocha, entonces? Su negación a solucionar el problema de la pandemia en el ámbito de prevención. Hay que hacer cercos epidemiológicos para aislar a los infectados. Por eso seguimos contagiándonos. No hay nada que se haya hecho en ese sentido. Eso es lo primero que debió hacerse. No cuarentenas. Cercos epidemiológicos. Ubicar dónde está el foco del contagio para aislarlo y evitar de que esto se reproduzca. Yo he tenido COVID. Y en mi casa hemos caído tres. Si se hubiera detectado inicialmente al primero, se hubiera aislado a los otros y hubiéramos quedado. Nosotros nos aislamos totalmente. Nos aislamos de todo para poder evitar el contagio. Pero hay mucha gente que es asintomática. Y se mantiene con el contagio contagiando a más gente. Y eso no se ha hecho. Y eso lo han hecho los países que han tenido los mejores resultados. Taiwán ha tenido 12 muertos en toda la pandemia. 12 muertos. Antes de que le llegue la tercera ola. Ellos ya están con la tercera ola. ¿Por qué considera, almirante, perdón, que las cuarentenas no han tenido resultados? Se han aplicado también en otros países, pero usted dice que es algo que o lo que no está de acuerdo. ¿Por qué? Carlos, la evidencia está a la vista. 200.000 muertos. Si la cuarentena hubiera tenido efecto, no tendríamos 200.000 muertos. O sea, el resultado está dado con cifras estadísticas, reales, concretas. Y eso ha producido que el Perú es un país de emprendedores, cosa que no lo son los otros países de la región. Nuestra gente trabaja todos los días para comer al día siguiente. Viven en espacios reducidos. Yo no le puedo obligar a contener a una familia durante tres meses en cuarto de cuatro por cuatro, porque no lo va a hacer y nunca lo hicieron. Salieron y su sector de expansión era la cuadra, el barrio, y seguían contagiándose. No hubo visión de Estado. Hubo visión, una visión cerrada. O sea, no sé la verdad cómo definirlo, porque cualquiera que conoce el tema emplea otro método. Además del tema de las cuarentenas y la falta de cercos epidemiológicos, ¿qué otros errores ha visto usted en el enfrentamiento de esta pandemia? Una serie de errores. El primero, la carencia de oxígeno sabiendo que iba a presentarse. Yo lo comencé a anunciar en abril del año pasado, antes de que se presentara el problema de Niquitos. Se presentó y hubieron n muertos en Niquitos. Cuando se veía venir de que no había oxígeno, había que comprarlo y eso se podía hacer porque había dinero. Ha habido una falta de gestión, una negligencia en la gestión tremenda. Después de la capacidad de atención en los centros primarios de salud, la cerraron cuando es el punto de auxilio de todos los habitantes de la zona marginal de Lima. Y ahí es el único sitio en el que puede ocurrir y concentraron todos los hospitales que tenemos pocos. La gente se... Y yo no tengo que decir ustedes lo han dicho con sus reportajes, han visto cómo caía la gente una tras otra, cómo estaban las colas en los cementerios. O sea, ese pésimo manejo de pandemia por Sagasti y por Piscarra lo heredó el siguiente gobierno y no hizo nada por hacerlo, siguió la inercia. Lo único bueno que ha hecho es la vacuna, lo reconozco. He sido partícipe porque me han vacunado a mí y he visto cómo se ha desarrollado y pareció perfecto. O sea, ese es el único problema, pero faltan muchos problemas. De acuerdo, vemos que es bien severo usted sobre el actual presidente respecto de su gestión de la pandemia. Hemos escuchado sus argumentos sobre otros temas como la reactivación económica. ¿Tiene también juicios con la misma severidad? Sí, los tengo. Hay realidades que no podemos ocultar con un dedo. Primero, los deudores bancarios. Hay 3 millones de deudores bancarios que sacaron préstamos para poder tener capital de trabajo y relanzar sus empresas. ¿Y qué pasó cuando sacaron el préstamo? Eso es en el gobierno de Piscarra. ¡Pum! Cuarentena. Se incrementa la cuarentena. Se quedaron sin trabajar consumiéndose el dinero que habían sacado para trabajar. Pusieron de garantía sus bienes personales. Los bancos se están ejecutando garantías y están tomando acción sobre eso. No se ha hecho nada con ellos. Este gobierno no ha hecho nada y es una responsabilidad del gobierno. Si yo como gobierno le digo a usted no trabaje y usted tiene un préstamo que ha sacado para trabajar, el gobierno tiene la responsabilidad de ayudarlo porque está dando o está protegiendo en algo superior al país, se supone. Bueno, tiene que asumir la responsabilidad de corregirlo. No lo ha hecho. Esa gente sigue viviendo angustias todo el día cómo va a pagar o cómo va a perder sus bienes. Esa es una cosa que ha podido hacer este gobierno. No la ha hecho, han cerrado los ojos. O sea, hay muchas cosas que la gente hay que tener contacto con la población para saberlo. Y la generación de empleos es terrible. La fiscalización en los restaurantes han quebrado cien mil restaurantes por unas normas que no tienen sentido. Primero le ponen que pongan un límite de aporo y luego sobre ese límite de aporo le ponen otra limitación. Nadie puede operar así. Quiebra. Y esas cosas que son visibles la ve uno que sale a la calle a comprar algo del gobierno no las ve significa pues que está en cero capacidad de gestión. Esas son mis críticas. Almirante, hay un tema en el cual por supuesto usted tiene mucha experiencia y le quiero referir básicamente a la lucha contra el terrorismo contra los remanentes que están en la zona del BRAE específicamente. Hace unos días hemos tenido un hecho realmente muy triste este crimen perpetrado por terroristas contra un grupo de civiles. Durante estos dos o tres últimos gobiernos ¿qué errores se han cometido en esta estrategia y cómo se podría mejorar para evitar que estos remanentes sigan actuando? La estrategia del BRAE la diseñamos en el año 2006-2007 y de ahí con ciertos ajustes se ha venido desarrollando. Lo primero era conseguir inteligencia. Sin inteligencia ahí no se puede hacer nada salvo que bombardeemos la zona eliminamos a todos buenos y malos y hay que hacer un trabajo quirúrgico para este tema y se necesita la información perfecta de la zona para poder intervenir. Esa inteligencia se empezó a hacer. ¿Qué cosa es esto de empezar a hacer? Es inteligencia humana. Primero hay que captar gente de la zona recuperarla instruirla y llevarla a una escuela de inteligencia prepararla y luego regresarla a la zona para que se infiltre y pueda producir inteligencia porque el círculo es muy cerrado ellos viven con la población la población los ayuda no se puede penetrar cualquiera que entra fuera de ahí es reconocido y claro uno puede entrar con una patrulla y barre todo un pueblo pero está barriendo a buenos y a malos o sea eso no se puede hacer por eso hay que tener paciencia y eso está dando su fruto se ha reducido el sendero mucho ya casi casi no existe por entrar en una palabra los pocos que quedan están haciendo manotazos de odado para hacerse sentir para hacerse ver y aprovechan estas ocasiones hay que continuar con el esfuerzo pero se necesita respaldo político sin respaldo político el comando conjunto no puede hablar no puede actuar con celeridad va a ir muy lento almirante montoya que antes de diciembre debía acabarse con el remanente terrorista ojalá ojalá que así sea otro punto sobre el cual el candidato que usted respaldó del señor López Aliaga insistió mucho es la lucha contra la corrupción y particularmente contra las ramificaciones de Odebrecht que él consideraba que tenía muchos cómplices en la clase política ¿qué piensa usted que se debe hacer ahora en este nuevo régimen que comenzará el 28 de julio para completar y llevar a buen puerto la lucha contra la corrupción en general y contra la corrupción asociada a Odebrecht en particular? La gran corrupción de Odebrecht y las relacionadas a ellos y hay que sumar a eso también el narcotráfico que es producto de corrupción que van a trabajar definitivamente en el Congreso vamos a tratar de ver cuál es la mejor manera de hacer que los poderes que están actuando que es el poder judicial actúen de manera correcta y se tengan resultados y que la población vea presos y vea gente sancionada ahora no vea nadie con relación a la gran corrupción del país de la otra corrupción la que nace en los escalones más bajos y va creciendo en el Estado es que todos debemos luchar contra la corrupción en nuestra idea si éramos ejecutivos pensábamos poner oficinas en cada ministerio para recibir denuncias sobre corrupción de cualquier tipo de corrupción de las mínimas hasta las más altas y vamos a hacer en el legislativo lo que se puede hacer para evitar corrupción una es las multas actualmente hay una libertad para poner multas abusivas por parte de los municipios de ciertos organismos se ponen multas que el ciudadano se siente presionado porque no tiene cómo pagarlas y prefiere dar una coima para salirse del problema que pagar la multa tiene que tener valores razonables no pueden haber multas de 7.000 soles para una población que tiene salario de 1.000 soles eso es inconcebible la hay y les quitan el carro y los embargan su herramienta de trabajo esos son abusos del Estado de acuerdo a la población que generan esa gran población resentida que tenemos muchas gracias almirante por su tiempo por sus explicaciones y por hacernos comprender que van a buscar colaborar ustedes para que la política que se implemente desde el 8 de julio responda a los intereses de la unidad nacional permítame decirle mi satisfacción por lo que nos ha revelado de que ha tenido usted COVID de la misma manera que tres de sus familiares lo vemos con mucho vigor de manera que suponemos que todos están recuperados en su familia felicitaciones por eso y reciba sobre ese tema toda nuestra solidaridad muy buenos días almirante Montoya muchas gracias de usted buenos días buenos días Carlos nos vamos a los titulares de la hora así es titulares y seguimos en ampliación de noticias y seguimos a los titulares y seguimos a los titulares